Arranca las competidoras de la segunda en Go Free Par, la partida es bastante pareja, salta rápidamente, la lleva Fortuna Bell a tomar la punta, ataca a Drunroll, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse por la parte externa, en el cuarto está My Lady Jane peleando esa posición junto a Lily Bird, y también la número dos la lleva a Claude Toy, del primero al último y escasamente unos dos cuerpos y medio, domina Fortuna Bell la competencia, Drunroll está en el segundo, en el tercero intenta movilizarse por la parte externa de la cancha Lily Bird, en el cuarto está la yegua Gear By, luego trata de movilizarse por dentro My Lady Jane, y se queda el dos la lleva a Claude Toy, en el último lugar, 21-4, el primer cuarto de milla, se defiende en la punta Fortuna Bell, Drunroll sigue insistiendo, en el tercero Lily Bird, en el cuarto My Lady Jane, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Free Par, es la segunda competencia de la tarde, se defiende el cuatro en la punta, Drunroll sigue insistiendo por el centro, y allá viene Lily Bird corriendo mucho por la parte externa de la cancha, Fortuna Bell está delante, Lily Bird por el centro está en cuerpo, Lily Bird a tres cuartos de cuerpo, Lily Bird por fuera, inmensa contra la punta, la va a liquidar, gana Lily Bird. Segundo Fortuna Bell, tercero Drunroll, tremenda victoria de Reyes Ramos mis amigos. Gracias. 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 Gracias.